Más noticias, un feto fue hallado en el baño público de un parque, esto ocurrió en la mañana de este jueves 19 de enero en el sector del Valle de los Chidos, esto al nororiente de la ciudad de Quito. Completamente conmovida, desconcertada y un poco aturdida, Paulina Flores, quien realiza labores de limpieza en un parque, nos cuenta el macabro hallazgo con el que se encontró cuando iniciaba su jornada de trabajo. Dice que eran cerca de las 9 de la mañana y todo transcurría en completa normalidad. Fue entonces cuando se dispuso a limpiar los baños públicos del sitio, sin imaginar con lo que se encontraría. Ingresé para querer hacer la limpieza y pasa que voy a saquear las puntas de la basura para cambiar y eso, pasa que ya lo que estoy sacando, empieza a salir a chorrear sangre. Extrañada y temerosa al ver la sangre, por un momento pensó que se trataba de un animal. Fue entonces cuando desató el nudo de la funda y encontró el pequeño cuerpicito. Me espanté y entonces porque como aquí ingresan de mañana a hacer ejercicio, o sea los señores con los perritos, entonces digo capaz que dejaron algo botado, entonces por eso abro la funda y veo y ya me encontré con esa sorpresa. Inmediatamente la mujer habría dado aviso a las autoridades. Nos cuenta que de lo que pudo observar, el feto se encontraba completamente formado. Tiene todo, 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 sus bracitos, sus piernitas, incluso como estaba acostadito de lado y se le ve así como que ya tuviera pelitos en la cabeza. Todo está bien formadito ya. Paulina indica que es la primera vez que algo así ocurre en el lugar. Sin embargo, dice que como mujer, aunque no conoce los motivos, desaprueba esa acción. Algo fatal ver eso. Terrible que haya hecho eso. Y le dejen fundas de basura. O sea, es una madre que no tiene sentido, no tiene escrúpulos para hacer eso. Un día de trabajo inusual que nunca podrá olvidar, pues dice que no comprende ese tipo de acciones. Demasiada, muy mal, mal. Estoy, o sea, me duele todo, me duele la cabeza, el corazón, fatal de ver eso. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones. Este sería el tercer feto hallado en menos de dos semanas, pues el pasado viernes 13 de enero en el sector de Quitumbe, al sur de la capital, se encontró un feto que tenía cerca de cinco meses de gestación. Mientras que en el sector de Coyaloma, al norte de la ciudad, el pasado 17 de enero, sobre una vereda, se localizó otro de aproximadamente siete meses. En Quito informó Adriana Rojas.